No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor, de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti. De mi alma, de ti. Y de mi boca. Y del insoportable que soy yo sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos. De nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto, en el que estoy solo. En mi cama, en la que faltas. En la calle, donde mi brazo va vacío, en el cine y en los parques. Los tronbías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza. Y mi mano, tu mano. Y todo yo, te sé como yo mismo. Morimos en el sitio, que le he prestado al aire, para que estés fuera de mí. Y en el lugar en el que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima. Y nos conocemos, en nosotros, separados del mundo. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora separados. Del uno al otro diariamente, cayéndonos en multitudes, en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre, que no muerdo ni beso. En tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne, sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesables. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero, morimos, en el pozo de amor a todas horas. Te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morirnos más. Hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos. ¿Cómo están? Hoy quise hacer una entrada diferente a nuestro maravilloso Existeando, hablando de dignidad humana. Este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales Humanísticos, desde la necesitada y nunca abandonada del corazón y de la necesidad de ser vista, Ciudad de México. Que en este momento, de alguna manera, transita hacia el semáforo naranja, con la esperanza de podernos ir introduciendo gradualmente a la vida frecuente de esta ciudad, no normal. Esta nueva normalidad, como se ha llamado en el mundo, en realidad es una resignificación de los espacios, es una resignificación de las calles, de las miradas, de las esperanzas, pero sobre todo de las personas. Hace ocho días, justamente, hablábamos de la importancia de diferenciar el amor, del amar. Y hoy, justamente, quise empezar con esto. Esto que escribe Jaime Sabines en uno de sus textos maravillosos, Poesía Amorosa, es una selección cuyo prólogo lo hizo nada más y nada menos que otro grande, maravilloso Mario Benedetti. Y, obviamente, Jaime Sabines, este maravilloso poeta mexicano, nacido en Chiapas, al sur del país, quien muere en la Ciudad de México en 1999, nos deja una obra maravillosa, y, sobre todo, una obra desgarrada, una obra muy profunda, que habla acerca del amor y el desamor, la esperanza y los vacíos que nos deja las pérdidas de nuestros amores y de nuestros seres queridos. En realidad, también reconozco y asumo lo doloroso que está siendo para muchas familias el tener que asumir las pérdidas de sus seres queridos. Y es el momento en que quiero, de alguna manera, en Existeando, abrazar a todos aquellos que hoy me ven y que sé que están pasando por un momento de profunda desolación, de profunda tristeza. ¿Por qué? Porque se nos va la vida. Porque los que estamos vivos, a veces ni siquiera sabemos para qué queremos la vida. Y, como le he dicho en múltiples ocasiones, la gran paradoja. Le tenemos más temor a la muerte que amor a la vida. Porque si le tuviéramos este amor a la vida, haríamos de ella una obra maravillosa. En estos meses, en estas semanas, en estas dolorosas horas, hemos perdido a mucha gente. Y hay muchos otros que no morirán, pero que será muy grave que al paso de los días, de los meses, querramos volver a hacer todas aquellas actividades que de antemano sabemos que no nos conectan con el corazón. Seguiremos hablando mal de los otros. Seguiremos enojándonos, seguiremos reclamando, quejándonos, sin participar, sin proponer, sin invitar a que todos y cada uno de nosotros somos corresponsables de este instante histórico. Porque ha sido una llamada de atención muy grave a la humanidad entera. Hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy en día, nada nos asombra, todo nos parece tan cotidiano. Hemos perdido la capacidad de convivir con lo hermoso, con lo equilibrado, con lo maravilloso. Y es tan frecuente hablar de los secuestros, de los asaltos, de los feminicidios, que se han ido como quedando en el ambiente emocional. Pero algo que me parece muy grave es el día que perdamos la capacidad de indignación. Porque quiere decir que entonces hemos quedado prisioneros en nuestra propia indigencia humana, en nuestra discapacidad para poder ser solventes ante nuestra vida y lo más doloroso, sensibles ante las necesidades de los otros, ante las llamadas de los otros, ante los misterios de los otros. Porque la vida es un misterio. Es un misterio que está convocado desde el Espíritu y que cada uno de nosotros técnicamente debería de velar a lo largo del tiempo y a lo largo de cada una de sus experiencias vividas. Pero hemos incluso también nosotros dejado de atendernos, dejado de mirarnos, dejado de incluirnos, por estar atentos a un mundo que se puede modificar en cualquier momento y nos puede dejar por fuera. Decía el gran Heidegger que el gran y doloroso momento del ser humano es que ahora es un hombre caído y él considera que el hombre caído es aquel que vive para afuera, que está de alguna manera contaminado por los espacios, por el consumo, por lo que demanda una sociedad voraz e insatisfecha. Y yo creo, sin lugar a dudas, que en estas semanas que hemos permanecido guardados en nuestros úteros emocionales, que son nuestras casas, ha habido muchas señales de lo empobrecido que es nuestro mundo interno. De allí la importancia de voltear los ojos hacia nosotros mismos y hacernos preguntas como ¿cuál es el sentido de seguir vivos? ¿Para qué vivo con quien vivo? ¿Para qué consumo lo que consumo? ¿Qué es lo que estoy esperando? Porque mi gran preocupación, justamente, es que a partir de tres, cuatro semanas, cinco tal vez, que podamos salir de una manera más frecuente e integrarnos a nuestro mundo habitual, querramos volver a tener los mismos patrones de comportamiento, las mismas estrategias que nos llevaron a este caos emocional y social. Por eso, me parece que este momento nos ha puesto a todos el dedo en la llaga. Y justamente, el tema de hoy lo seleccioné por eso. Porque parte de un proceso muy complejo que es el proceso del pensamiento y cómo a través del proceso del pensamiento los seres humanos podemos en mucho perdernos de nosotros mismos. Y por eso coincidimos en la importancia de retomar esta frase. Es una frase que no es nuestra, es una frase célebre que dice lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Y esto es muy importante porque habla de la percepción. Yo puedo estar en una fiesta y estar muy contento y decir ¡Qué lindo lugar! Me encantó la música, ¡Qué comida tan agradable! Y las personas, muy, muy lindas. Y alguien que asistió exactamente a la misma fiesta puede decir ¡Qué calor hacía ahí dentro! Una música tan fuerte, además no conocía a nadie y la comida me pareció como muy insípida. Yo estaba esperando que hubiera un poco más de sabor, de salsa, de colorido y resulta que era algo primero muy poquito y en segundo lugar así como insípido en su sabor. Y para esto cuando íbamos a empezar a bailar apagaron la luz y pusieron unas velas y medio mundo empezó como a a chiflar y a reírse y a mí verdaderamente me pareció un gasto inoficioso y haber estado en ese sitio y haber perdido tanto tiempo al estar en un lugar que no me gustó. Entonces la reflexión es justamente eso. Lo que pasa por mi mente yo construyo en mucho la realidad. No quiero decir con esto que lo que hay afuera solamente sea una construcción nuestra. Hay un mundo allá afuera eso es innegable. Ahí está. Pero la gran pregunta que yo hago es ¿cómo a través de lo que yo pienso de lo que yo percibo construyo esta realidad? Con la epidemia se han develado muchas cosas delicadas sobre todo en América Latina que sigue teniendo la mayor tasa en este momento la tasa activa en la pandemia a nivel global. se ha develado la inequidad en la que gran parte de las sociedades sobre todo latinoamericanas viven. El 40% de las personas dependen del comercio informal. Y obviamente esto es un gran negocio para quienes controlan a todos estos grupos porque finalmente al haber tanto beneficio económico por el uso de suelo por una serie de cuestiones que tienen que ver con formas de organizar estos mercados o esta vida informal pues ahí hay mucho dinero de por medio que difícilmente van a dejar a un lado y por lo tanto es un fenómeno social que no va a desaparecer que va a perpetuarse y que difícilmente se va a regular porque desde esta perspectiva tendríamos que mostrar un nuevo orden. Naturalmente al haber tantas personas que viven en un empleo informal no tienen seguro social no van a tener derecho a una jubilación o a semanas acumuladas para que puedan aspirar en un futuro a tener cuentas individuales que puedan garantizarles una vejez digna. Ya no pensemos en viajes en excursiones en calidad de vida como la tienen muchos de los jubilados en Norteamérica o en Europa pensemos que por lo menos puedan vivir los últimos años en condiciones de salud en condiciones de una vivienda digna y rodeados de personas que los cuiden y que los amen después de que fueron quienes promovieron la existencia de esa casa los que trabajaron semana por semana los que se comprometieron los que no faltaron los que enfermos y de muchas maneras allí estuvieron en la primera línea y hoy por esta historia de que los que empezamos a tener más de 60 años ya somos parte de los grupos de riesgo entonces empezamos a ser población que incluso se puede ir haciendo a un lado o desechando incluso por las propias familias fue muy doloroso y muy grave en algunos países en Europa y llegó esta ola hasta América y con mucho temor de que si las unidades estaban completamente saturadas y las terapias intensivas saturadas y teníamos que utilizar un ventilador para facilitar la vida de algunos de los seres humanos que necesitaban de este espacio y uno era una persona mayor de 65 o 70 años y había un joven bajo las mismas condiciones lo elemental era pensar en que el joven tenía el derecho y no el otro porque entre comillas ya había vivido como si tener una determinada cantidad de años nos hubiera dicho que eso es garantía de haber tenido una existencia plena una existencia digna entonces empezó a pensar qué importante es fijarnos en la manera en la que pensamos porque así como nosotros pensamos así actuamos y con base en nuestros actos también respondemos a la vida social a la vida en comunidad entonces obsérvenlo bien a partir de este momento ustedes y yo nos convertimos en auto vigilantes y tenemos la capacidad de podernos dar cuenta qué pensamientos aparecen ante ciertas circunstancias y de qué manera estos pensamientos se van convirtiendo en formas de actuar y en formas de sentir a veces llegamos muy entusiasmados por algo oye que crees mira hay una posibilidad a lo mejor se logra esto me plantean un proyecto yo creo que lo podemos ver de esta y otra manera y la otra persona te dice ¿estás seguro? porque no es la primera vez que te lo dicen ¿seguro que es lo que quieres? porque una vez que te comprometas ya te vas a llenar de más ocupaciones y a qué horas vas a responder a todo lo que necesitas yo creo que es muy lindo que haya un Pepe Grillo en cada uno de nosotros que nos ayude a visualizar las posibles complicaciones los posibles obstáculos que vamos a tener en una decisión pero también es muy desanimante porque no solo no nos aporta para impulsarnos sino que nos coarta y nos repliega un poco las alas eso ¿de dónde proviene? no porque no nos quieran por el contrario porque nos quieren proviene justamente de sus pensamientos lo que pasa por la mente pasa por la vida si yo creo que este es un mundo donde ya no hay oportunidades ¿cómo creen que me voy a comportar? si yo creo que este es un mundo donde las personas ya no tenemos esperanza ¿qué esperanza voy a buscar allá afuera? ¿y esto por qué lo quiero plantear hoy? porque ¿cómo vamos a salir en unos días? ¿cómo me quiero relacionar en unos días con los demás? tendríamos que tener conciencia de que una vez que estos semáforos van transformando su color cuando lleguemos al anhelado amarillo que se supone que ha mitigado la epidemia y que los contagios pues empiezan a dar en una escala diferente que puede ser manejable y que las unidades no están saturadas conforme nos acercamos al extraordinario verde que no es volver a hacer lo que hacíamos es tener más seguridad y más confianza porque esto que ustedes y yo estamos viviendo van a pasar varios meses sino que años para que el propio sistema inmunológico lo aprenda a detectar y aprendamos nosotros también a vivir con estas nuevas entidades no es que en octubre se acabó y fue un placer conocerlos los hábitos como lavarnos las manos garantiza aproximadamente en un 60 o 70% que se mitigue la epidemia el que tengamos la capacidad de observar a los que van a nuestro lado si alguien tose atrás de mí no hay mayor problema porque el contagio está en las vías aéreas nariz y boca y evidentemente también por los ojos si las personas están a unos 50 a unos 60 de mí mientras esto se regula yo estoy seguro entonces si yo me pongo nada más el cubrebocas y sigo hablando con la gente y echando relajo con mis amigos y golpeándome con unos y otros y escupiéndole en la cara al otro y soltando la carcajada donde hay posibilidades de que gotas de saliva salgan y si estornudo y no utilizo el codo para que justamente debe ser nariz y boca y caiga hacia abajo la gente está muy preocupada por los zapatos y por la ropa y todo el virus no salta el virus no viene hacia mí yo voy hacia él así es y hace poco leí algo que me pareció extraordinario la muerte de todos modos me va a llegar en cualquier momento entonces no tengo prisa que llegue que venga cuando tenga que venir pero yo no voy a ir a ella no tengo ganas de ir a ella no me interesa ir a ella y cuando voy a ella cuando me reúno en grupo si no me cuido cuando me piden ponte el cubrebocas no para que no te infectes sino para que disminuya la posibilidad de que estos aerosoles y estas cosas salgan al entorno que nos han pedido en la Ciudad de México en los metros estos trenes que llevan cantidad de personas no hablemos mientras se mitiga porque en los diálogos y en esto si caen estas gotas hagan de cuenta que le dicen a las personas hablen mucho al que más hable le vamos a dar un premio que nos dicen vayan trabajen y retornen siempre su casa es su útero de seguridad y que queremos estar en las calles ahora todo el mundo quiere hacer deporte cuando nunca ha hecho deporte ahora todos nos angustia muchísimo que no nos hemos cortado el pelo cuando pasan semanas sin cortarnos el pelo ahora estamos muy interesados en saber de nuestros amigos de nuestros compañeros de trabajo de nuestros vecinos cuando durante años ni siquiera nos hemos dado la molestia de saludarlos o de darles un buen trato parece que nos crearon necesidades afuera para justificar nuestra salida y parece que nuestros espacios privados nos empiezan a hartar cuando yo les hago una pregunta lo dicen todos los epidemiólogos del mundo tu lugar más seguro es tu casa porque hay menos tránsito abrir las ventanas permitir que haya mucho aire lavarnos las manos tener cuidado con el ángulo del codo cuando estornudemos y cuidarnos entre nosotros por eso lo que tenemos acá se construye afuera si yo aquí no tengo paz no encuentro la paz si yo aquí creo que toda la gente me quiere hacer daño me voy a encontrar con toda la gente que me quiera hacer daño si yo aquí siento que vivir en estas ciudades es una porquería me voy a encontrar toda la porquería no es que yo quiero vivir en un lugar con árboles donde todo el mundo sea feliz donde todo el mundo respete la naturaleza y todos seamos felices ajá y vamos a un parque o vamos a un bosque hacemos fogatas provocamos incendios consumimos alimentos dejamos botellas desechables allí tiradas no apagamos la lumbre que hicimos dejamos tirados los alimentos que sobraron para que vengan roedores para que vengan animalitos que están buscando alimento no es porque amemos la naturaleza somos depredadores si hay una especie depredadora en el planeta somos nosotros y lo hemos visto ahora y lo hemos comprobado ahora volvieron a salir las aves volvieron los mares a limpiarse en cuestión de semanas porque la naturaleza los otros seres vivos son muy nobles porque nosotros al no ir en los autos contaminamos profundamente menos pero hubo la crisis del petróleo porque si no hay quien consuma gasolinas ¿a dónde van a meter todos estos hidrocarburos? nos importa muchísimo la economía de países como los nuestros que están basadas en el consumo de estos de estos productos y ahora que nos invitan a caminar por áreas verdes a ir en bicicleta a acompañar de otra manera incluso la manera de transportarnos no nos gusta nos molesta que nos den campañas nos altera pensar en que somos responsables de los bosques que nosotros hemos dañado de los ríos que nosotros hemos contaminado de las calles que nosotros hemos invadido y de las personas a las que nosotros hemos marginado por eso lo que yo pienso es lo que yo tengo en mi vida si yo aquí construyo pensamientos generadores de bienestar no se trata de decir ya no pasó nada ya desapareció el virus todo está bien me voy al mundo pero no me lavo las manos no me cuido no atiendo a las personas me meto en lugares cerrados y altamente concurridos me pongo a bailar en las calles empujo a medio mundo no hago caso eso no es construir un mundo eso es destruirnos a nosotros mismos y aumentar los indicadores de riesgo hace varias semanas que podríamos haber salido se los comparto si cada quien hiciera lo que le corresponde hace mucho tiempo que deberíamos estar allá pero una vez que estamos afuera queremos volvernos a reunir en grupo lo vamos a hacer gradualmente puedo estar con mis amigos a una distancia generosa en un lugar abierto el aire ayuda muchísimo no 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 yo quedo dentro del antro donde voy todos los fines de semana en la barra 40 sin nada de oxígeno y con 15 este reflectores encima de mí y consumiendo tabaco y bebiendo sin que nadie me diga nada porque de hecho en esos lugares promueven el que yo pueda consumir mucho porque de eso viven no viven de que la gente escuche música entonces para ir terminando solo les hago una pregunta ¿qué tengo acá y qué veo allá? ¿qué construyo acá y cómo es mi mundo? me voy a asegurar no viene y digo no pues ojalá el que venga al lado mío no esté contaminado y cómo sé yo que el contaminado no soy yo porque hay mucha gente asintomática entonces paso por mi filtro me lavo las manos me pongo un gel me pongo mi cubrebocas me siento no ando caminando por todo el avión es que el vuelo es muy largo lo sé pero ¿qué tan largo puede ser un vuelo hoy a Australia 15 horas si llevamos 3 meses y medio metidos en la casa? ¿qué quiero? 15 horas en donde me voy a levantar porque es necesario o seguirme confinando a estos espacios maravillosos que yo mismo termino por detestar este es nuestro gran momento es nuestro gran momento ¿cómo estamos pensando qué queremos encontrar allá afuera? ¿para qué quiero regresar? ¿cómo quiero resignificar? ¿cómo me quiero relacionar ahora con las personas que tengo el privilegio de encontrar en mi camino? durante estos meses me harté de hacer comida en casa de trapear de lavar no es que es pesadísimo y así es la cantidad de tiempo que se invierte en mantener la casa al día la ropa al día atender las habitaciones limpiar los muebles atender las camas lavar las toallas pero tan pronto salga a la señora que me acompaña que me apoya a la persona que que realiza estos proyectos cuando es posible no la respeto no la valoro y si hizo algo bien era su responsabilidad pero si hizo algo mal ah no la corro se lo cobro la critico la juzgo porque yo soy perfecto y hemos perdido la capacidad de ser amorosos con el otro sensibles a las necesidades del otro este espacio nos tuvo que haber servido para vivir en comunidad en común unidad en ser uno en ver las necesidades de todos y respetarnos yo espero amorosamente que esto nos haya servido a todos para ser mejores con nosotros para empezar y con los que van a nuestro lado porque recuerden que la misericordia se expresa a partir de ser más tolerantes con las carencias del otro solo cuando yo aprendo a conocer mis propias carencias y a respetar mis propios procesos soy capaz de atender comprender y conocer las carencias del otro porque lo que es adentro es afuera no lo olvidemos y lo que es arriba es ahora agradezco tanto el que ustedes y yo podamos ser parte de los que queremos pensar que aún estamos en la oportunidad de darles a los demás un buen trato de ser sensibles a sus necesidades estos viejos de hoy fueron los que construyeron este mundo en donde los demás están parados pero son gigantes con pies de barro porque no hay valores claros porque no hay respeto a la dignidad del otro porque no hay compromiso queremos que nos den que nos den que nos den y mi pregunta es en todos estos meses que he estado aislado que he aportado que he hecho en quien me he convertido eso sería lo vital agradezco mucho a mis amigos de Baja California a mis amigos de Colombia a tantas personas maravillosas a mis hermanos a doña Mercedes a gelitos que están entrando a existiendo a todos aquellos que se han comprometido con este proyecto el asunto no es escuchar a Marco Antonio yo solamente soy un medio yo solamente soy una voz que lleva algunas ideas el asunto es que quieren hacer ustedes con estas ideas a John y su familia a Dorita a Nancy a tanta gente a mis hermanos preciosos a todos aquellos que en distintas partes del mundo logren escuchar esto a la gente de Cali a la gente de Bogotá a Marlena tanta gente a Harold a tantos amigos a Samo a estas personas que se comprometen todos los días a cada uno de ustedes por estar del otro lado y por creer que si construimos un mundo con pensamientos generadores de verdad y de amor tendremos más opciones de sobrevivir allá afuera y existiendo este proyecto del Colegio Iberoamericano allá en Ayuntamiento 99 letra A en el centro de la Ciudad de México busquen nuestras páginas inscríbanse a este canal para que ya faltan menos semanas para poder invitar a otras personas y podernos enriquecer con su manera de sentir y de pensar y de construir sus propias realidades abrazo a todos aquellos amigos a mis maestros del CIEX a mis estudiantes que con su bondad y su paciencia siguen permitiendo que las instituciones existan y a todos aquellos que en línea no han perdido el amor por la psicoterapia por la ciencia porque nos urge crear y creer en nuevos proyectos en donde la persona siempre sea lo más importante los abrazo inmensamente con mi corazón agradezco que hayan escuchado a Sabines que es un grande y deseo de corazón que nos volvamos a encontrar la otra semana en donde siempre hablaremos de la dignidad humana y recuerden nada ni nadie es lo suficientemente importante como para perder tu paz interior hasta pronto y cuidémonos muchísimo vale la pena hasta pronto Gracias por ver el video.